¡Bum! ¡Asco! Espera, espera, un momento. ¡Tres, tres, tres! ¡Ay, con las manos! No, me va a reventar todo. Puedes pitar demasiado, ¿eh? Con ellos. Vale, muerto, 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 muerto. ¿Estás bien? ¿What? ¿What? ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ella es mi kill! ¡Ratón! Espera, ¿lo mato a trampa? ¿Ya que hubo? ¿Lo mato a trampa? ¿La veis? ¡No, tío, se va! Yo a ver si me puedo acercar un pelín más. O sea, a lo mejor no puedo matar a esa trampa, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? No, me voy a matar lo normal. Es que... Este va a estar complicado. Este va a ser un hueso duro de roer. Bueno, o no. O no. Es que, amigo, hundí... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vos robármela aquí, ratón! Ratón. Entró el almendro y va blanco. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Dos disparates! ¡Dos disparates! ¡Una otra! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Una otra! ¡Venga, hombre, hombre! ¡Venga, hombre! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.